Hola, me da mucho gusto que estés viendo este canal. Como ya te lo he comentado en otras ocasiones, nos gusta mucho compartir contenido de valor que te ayude a ser un mejor líder, una mejor persona porque al final todo lo que hagamos se va a ver reflejado en el puesto laboral que hoy ocupas en tu empresa. El día de hoy te voy a hablar de cómo tener un objetivo poderoso. Sí, normalmente hay personas que sí tienen objetivos y otros como que se les olvida que los objetivos son un motor que nos ayuda a impulsar nuestra vida. Como vivimos en un mundo donde se necesita dinero, lo que yo voy a hablar en este tema del objetivo poderoso tiene que ver con que puedas definir cuál es tu objetivo financiero poderoso para que trabajes por él y esto te dé un motor, un aliciente de empezar todos los días temprano. Por ejemplo, yo tengo muchos años levantándome a las cinco y media porque hay algo que yo quiero lograr y eso me impulsa a todos los días levantarme a hacer lo que muchas veces no alcanzas a hacer en esas horas temprano para que luego ya en mi jornada laboral me pueda enfocar y yo esté tranquila porque sé que estoy haciendo algo para lograr ese objetivo poderoso. Aquí la pregunta que yo tengo para cada uno de ustedes es esta ¿Cómo quieres que sea tu vida en un futuro? Aquí la vas a enfocar mucho en el tema financiero porque finalmente el dinero lo necesitamos y es fundamental si queremos mejorar. Aquí yo te voy a invitar a que te preguntes ¿Cómo quieres que sea tu vida en uno, cinco o diez años? Ahora sí que tú ponle el rango del tiempo. Yo recomiendo que lo hagas a un horizonte de cinco años porque tiene un reto suficiente y te va a empezar a... en tu mente te va a ayudar a visualizar de una mejor manera lo que quieres y lo que vas a tener que empezar a trabajar para que suceda. La mayoría de las veces vamos al médico ya cuando traes el padecimiento ya no aguantes el dolor y no se acude para prevenir. Esto tiene que ver lo mismo con tu parte financiera. No te esperes a estar endeudado a tener muchos problemas más bien ahorita como estés empieza a visualizar ese objetivo financiero. Aquí te voy a dar algunos consejos fundamentales y el primero tiene que ver con no ahorres después de que gastes sino más bien primero ahorra y luego gastes y ya que tengas un ahorro de eso invierte. Invierte en algo que genere más. Puede ser una capacitación, puede ser en tu negocio si eres emprendedor o puede ser simplemente invertirlo en algo que te haga sentir bien, que te vas a sentir recompensado y esto te va a impulsar a seguir adelante con tu meta financiera. También es muy importante que siempre inviertas en tu mente porque ahí es donde vas a encontrar las oportunidades cuando los problemas vengan y cuando yo digo invertir en mente tiene que ver con comprar libros, ver videos, utilizar hoy todos los recursos que hay en los cursos online o inclusive pagar uno presencial para que el contexto de tu mente crezca en diferentes temas y esto también te ayude a adquirir seguridad en otras áreas de tu vida. Aquí tienes que aceptar lo inevitable y esto es que la vida no está escrita y no porque hayas planeado va a suceder de tal manera. Tú tienes que estar preparado de que en ocasiones va a venir una crisis o por ejemplo ahorita nadie pensó que iba a venir una pandemia y cómo iba a descontrolar la vida de toda la humanidad, sin embargo llegó y estamos saliendo adelante. Entonces tú tienes que aceptar que no todo lo que planees va a salir de acuerdo al plan, que tienes que ser flexible y esto lo comento porque muchas veces pones el plan, viene la crisis, no sucedió lo que tú esperabas y al final lo dejas porque no funcionó. No, aquí tienes que tener en tu mente algo bien diferente. Las crisis pueden venir, las adversidades pueden venir y una vez que vengan voy a ajustar mi plan, pero mi objetivo no lo cambio. Voy a seguir adelante con eso. También es muy importante que tengas en tu mente que tu educación universitaria no sea la meta. Si ya terminaste tu carrera, síguete preparando en cualquier tema, en cualquier área de expertise que te ayude a tener una promoción en tu trabajo para que sigas creciendo, porque esto sin duda también le va a abonar al logro de esa meta financiera. Utilice y aprovecha todas las oportunidades y los recursos que nos da este siglo XXI, porque ahora sí que ahí están. Hay muchas cosas que son gratis y sin embargo hay gente que todavía no invierte su tiempo en utilizar esos recursos. Otro aspecto importante es que te comprometas. Cuando veas un video o un curso, no solo te quedes con eso, sino simplemente toma acción y empieza a hacer cosas diferentes para que empieces ahora sí que a recibir cosecha del tiempo que estás invirtiendo en tu educación. También es muy importante que pagues el precio y por el precio me refiero a que le dediques el tiempo de calidad que se requiere para lograr ese sueño financiero, que si te equivocas y hay errores, no te estaciones ahí, simplemente hagas un alto, identifiques qué fue el error, aprendas y sigas adelante. Y finalmente, sí dedica en tu año, no sé, leer dos o tres libros que te permitan ampliar tu contexto en el tema financiero para que esto te dé hambre de lograr más cosas. Te invito a que sigas viendo estos videos, nos comentes y compartas para seguir creciendo y ayudando a toda esta comunidad hispana. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.